Estamos haciendo 15 minutos para cuidar tu salud. Esto es una medida que ha tomado la Fundación de trabajar con la población en general. Lo presentamos en el año 2022, empezamos a hacerlo en el año 2023. Hemos estado en todo el país, hemos visto más de 5.000 personas en todo el país y estamos haciendo un trabajo que es fundamental. En el año 2010, no hace 50 años, sino hace apenas 14, la Sociedad Americana del Corazón planteó que había que hacer 7 factores esenciales para evitar que en el 2030, algo que estamos ya muy cerca, la gente tuviera menos infarto agudo de miocardio y menos ataque cerebrovascular. En el año 2018, suma el sueño. De esos 8 factores esenciales de la Sociedad Americana del Corazón, nosotros hacemos 7 en 15 minutos. De esa manera estamos previniendo infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular. Y esta es la respuesta de la gente. Estamos en la peatonal, la gran mayoría de las personas que están acá no son de OSDE, pero en una situación mancomunada del Ministerio de Salud de la provincia y OSDE, la Fundación OSDE, estamos trabajando en forma conjunta. Si alguien tiene la presión elevada, le pido justamente que vaya a controlarse en algún hospital. Le doy algunos parámetros, que no consuma sal, que no consuma embutidos, que no consuma quesos duros, que no consuma fiambres, pero yo no puedo tomar medidas farmacológicas acá porque realmente no estoy en un ámbito hospitalario. Sin embargo, genero conciencia. Si alguien tiene la glucemia elevada, le digo que no tome azúcares refinados, que son de muy fácil absorción. Y ya con ese aconsejamiento estoy haciendo un camino. Se van con una planilla en donde están los parámetros que yo le controlo. Y usted vaya a tu médico, dígale que vino OSDE, que estuvo en el Ministerio de Salud, trabajaron en forma conjunta y le dieron estos parámetros. ¿Qué es la mayoría de irregularidades con las que se han encontrado en estos controles? Uno de los principales factores es que la gente no tiene la posibilidad de comer la cantidad de frutas y verduras que nosotros pretendemos. Son cinco porciones en el día, no es tan difícil. Uno tiene que comer una fruta con el desayuno, una fruta a media mañana y una fruta a la tarde. Y en el almuerzo y en la cena comer verduras, y ahí tiene las cinco porciones. Eso le da saciedad, eso le hace que justamente bajen las cifras de colesterol, que bajen todos los alimentos que están ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son los que tienen el rombito negro. Esos que tienen el rombito negro tienen azúcares refinados. Esos azúcares refinados lo que hacen justamente es que el azúcar ingresa y se consume. Cuando uno come frutas hay fructosa, va al hígado. Cuando uno come verduras hay sacarosa, hay distintas azúcares que se acumulan en el hígado. Cuando uno las necesita, el hígado la forma a partir de lo que se llama gluconeogénesis. Es una formación a novo de azúcares. De esa manera estamos activando el metabolismo. Esto es algo muy simple. A veces los valores de las frutas y verduras son elevados, pero yo les digo lo que yo hago. Yo desayuno una fruta de estación, una mandarina, una naranja en invierno, ahora un durando o una ciruela, a media mañana como una ensalada de frutas, a media tarde una manzana o una banana, ya tengo tres porciones, y con el almuerzo y con la cena tengo una ensalada. Ya tengo las cinco porciones, no es tan difícil. De esa manera estoy ingiriendo alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son los controles que justamente están realizando? De esos ocho factores esenciales nosotros les tomamos la presión, les hacemos una glucemia, los pesamos. Son tres factores duros. Les preguntamos qué actividad física hacen, cómo se alimentan, si comen frutas o verduras, si fuman o no fuman, y además si duermen bien. Aunque parezca mentira, el dormir bien es un factor que fue incorporado en el año 2018, sin embargo las personas que duermen mal, que duermen menos de seis a ocho horas, tienen más problemas cardíacos, más arritmias, y tienen riesgo justamente de infarto agudo de miocardio.